bueno pues estamos listos ya para empezar estamos en el negocio de enteros el de cocaína para hacer un solo sin ayuda vamos a entrar para empezar el vídeo vamos a checar cuánto tenemos pero que está lleno al menos es fácil lo dejé si lo dejé desde ayer y pues nada más lo prepare para hacerlo hoy ya estamos preparados y vamos a ver con tal 350 mil gt a dólares tenemos para entregar tenemos suministros a medio a medio llenar pero pues bueno ya ya está lleno nuestro nuestro apartado para ventas no vamos a ver vamos a ver qué tal nos va con este solo sin ayuda vamos a tratar de sacar el vamos a poner vender mercancía vamos a tratar de sacar el el camioncito solo sí a ver si lo podemos sacar con este método actualmente vamos a hacer la venta más larga la que es la de bail country que pasan van a ser 525 mil gt a dólares la más baja es de 350 mil gt a dólares pero vamos a la más alta no para que en un momento dado con los este los cambios que vamos a hacer el método de saltar las sesiones buenos de el camión solito para vender este negocio de cocaína bueno vamos adelante le damos aceptar y vamos adelante con esto hoy estamos a 8 de 8 de junio del 2023 entonces para que quede constancia de la fecha del método que estamos haciendo está actualizado vamos a ver si podemos sacarlo todavía lo hicimos este vídeo sobre este negocio hace como unos seis meses más o menos y funcionaba perfectamente vamos a ver si sigue funcionando me sale un avión si me sale entra al avión y para ir a entregar son tres aviones recordemos y pues bueno como estoy solito no me va a dar tiempo de hacerlo en 15 meses tal vez si me podría dar tiempo pero va a ser mucho correr no pero ahora sí que si está con necesitan con amigos también lo pueden hacer no podrían hacer este si les gusta hacer este mente este esta sesión con aviones en mi caso no lo voy a hacer porque lo quiero hacer solo solo sin ayuda y bueno pues me voy a ir a estar voy a agarrar gta online y nos vamos a ir a buscar nueva sesión y de ahí vamos a poner sesión por invitación para volver a aparecer aquí afuera del negocio otra vez vamos a esperar tenemos que encontrar la forma de que nos salga el el camioncito solito para hacerlo nosotros que sale un solo camión ahora bien y como sabemos nos va a sancionar el sistema así al momento de hacer esto este cambio el sistema nos va a quitar cierta porcentaje del del negocio ayuda y opciones ello llego a hacer esta otra opción que es que ya que no me dio él pues si no me dio el camioncito o la actividad que yo quería pues simplemente vuelvo a llenar hasta el tope y vuelvo a hacerla más tarde si también pues se puede hacer esa opción para para tener una pérdida muy menor o tal vez casi no tener pérdida no en mi caso pues puedo hacer eso no sé también ustedes lo pueden hacer si vuelven a buscar los suministros vuelven a dejar que se llene y otra vez lo vuelven a hacer de nuevo este método pero bueno ahora lo vamos a hacer corrido no para mostrar que salga el camión vamos a entrar otra vez pero son opciones si ustedes tienen que buscar opciones yo también las busco para cada vez que viendo algo de esto por lástima este negocio pues antes era de los de lo más lucrativo que había actualmente pues hay otros negocios que son más lucrativos pero seguimos teniendo este negocio aquí a este como una opción no vamos a ir a iniciar sesión vamos a entrar a iniciar sesión y vamos a ver vender mercancía y ahora ya vimos que hace rato nos daba 325 mil me parece no mano 525 mil y ahorita nos va a dar que ni 472 mil 500 ya nos hizo una una reducción pues un poco considerable no porque no salimos del del sistema para hacer este método vamos a darle para ver si ahora si no sale la la este la actividad que nos corresponde o que queremos que nos salga vamos a darle vamos a esperar estamos tratando de hacerlo solo sin ayuda hace un tiempo lo hicimos lo hicimos con con este el vídeo en el canal tiene creo que unos seis meses podría ser que que ya haya cambiado la situación vamos a ver nos saca hidroaviones bueno otra vez los hidroaviones cara y entonces vamos a ver que nos volvió a sacar que entraremos a un avión voy a dejar que pase al minuto 26 30 29 30 perdón 29 30 ya ya pasó el minuto 29 30 entonces lo que hacemos es agarrar y bueno pues vamos a cambiarnos vamos a usar la opción de cambiarnos otra vez y vamos a ir a buscar sesión y vamos a ponerle sesión por invitación y vamos a buscar otra sesión que nos dé la actividad que estamos buscando que estamos deseando para hacer esta y esta entrega no vamos adelante ok volvemos a aparecer aquí otra vez estamos aquí tranquilos nos van a volver a sancionar recuerden lo que esto es el problema tal vez el problema que le podemos ver esto de escoger la la misión que nos van a estar sancionando por cada vez que nos cambiamos y ahí está el cuadrito dice que ya nos quitaron parte del producto bueno eso ya ya lo sabemos no ya hace mucho tiempo sabemos que nos quitan parte del producto vamos a esperar a ver que un día nos bajaron más ahora son 280 mil lo que tenemos en él en el apartado les digo yo también lo podrían hacer de que lo dejarán otra vez volverse a llenar y volver a intentar a ver qué qué emisión les toca perdón todo un poco de agua gracias vamos a ver entonces vender mercancía bueno pues ahora nos pagan 420 mil gta dólares nos han quitado casi 50 mil casi 100 mil por estas dos situaciones 50 mil por cada una vamos de nuevo somos necios les comento eso eso es este es parte de buscar que nos den la misión que queremos sin esa sanción pues obviamente no nos van a dejar no vamos a ver qué nos dan ahora y bueno vas a hacerlo en el producto está en camino listo con llevas en el comprado listo ok entonces vemos que ahora después de estas de esta segunda opción que hicimos tercera ya está en la tercera opción ya no sale el camión estamos en día que ya les comenté es 8 de junio del 2023 al día de hoy sigue saliendo el camioncito aquí está después de dos me dieron dos sanciones dos sanciones de 50 mil que bien me las pude haber quitado volviendo a dejar que se llenara él el negocio y tratar pues sí de venderlo totalmente lleno ya volviendo a dejar que los productos se volvieran a llenar pero bueno ya que aquí la cuestión era ejemplificar el vídeo de que está funcionando el método y de que ustedes también lo pueden hacer como les comento es usar ese método que les estoy comentando con este método que lo estoy haciendo de antemano que pueden dejarlo que se vuelva a llenar vuelven o vuelven a llenarlo totalmente completo e intentan más tarde o seguir en diversas ocasiones y tratar de vender como en esta ocasión me arriesgue no ya tenía yo dos sanciones y ahorita me arriesgue a que me volvían a sancionar porque no me saliera este camión yo lo que quería o lo que quiero es que este camión saliera para que fuera más sencillo un solo sin ayuda ahí voy miren vamos aquí vamos muy bien vienen los enemigos ahí buscándome voy nada más voy a entregar este camión con esto voy a poder hacerlo solo sin ayuda el negocio de cocaína muy sencillo les digo cheque esto porque un usuario del canal me comentaba que no le salió él el método lo vio el vídeo que teníamos hace unos meses y me comentó eso de que no le había salido ya eran dos usuarios que me habían dicho lo mismo entonces decidí volverlo a hacer por mi cuenta otra vez siempre lo he hecho este este método claro como les comento ya no es como antes que era más era un negocio muy lucrativo cuando empezó él cuando empezó el juego el gta 5 pues este negocio era súper lucrativo 400 mil 500 mil gta dólares que nos dieran era muchísimo dinero ahora ya hay negocios mucho más lucrativos pero sin embargo seguimos teniendo los negocios y pues de alguna manera queremos utilizarlos no no queremos dejarlos ahí muertos entonces tal vez una recomendación para los este para los programadores del juego es que le dieran este negocio ya un un alce lanzarlo tratar de que entregar a más dinero porque ya ahorita ya 500 mil gta dólares en el juego pues ya es o 300 mil o 400 mil ya son nada ya no ningún carro bueno hay pocos carros que valen eso entonces si sería bueno como una inyección de estamina este a estos negocios de moteros que se alzara las recompensas que se usan las recompensas ahorita vemos bien cómo vamos por eso me esperé a llevar este este camión porque sé que es una admisión muy sencilla entonces soy también arriesgue a que ver como me dijo un usuario es que me acabe todo mi dinero tratando de sacar el camión lo que hay que intentar es ser constante no en este caso pues me arriesgue si en esta tercera ocasión no saliera pues no hubiera salido pues a lo mejor me hubiera esperado a que volverlo a llenar y volverlo a intentar pero era un tiempecito más que tenía que utilizar y en este aspecto tuve vamos a decirlo así hay también la suerte cuenta y ustedes están viendo el vídeo lo estoy haciendo el día de hoy en la fecha que le estoy comentando y pues eso está totalmente actualizado está bien el método sigue funcionando lo que pasa es que todos tenemos que tener una estrategia y vienen los enemigos atrás no me van a alcanzar obviamente y si me alcanzan los tendré que machucar verdad con el mismo camión ahí viene otra vez este entonces tenemos que tener una estrategia en este aspecto yo les comenté las dos estrategias que utilizo por decir algo en unas veces me arriesgo y hago lo que ahorita hice que vine hice las dos este hice tres bueno estará la tercera ocasión en que iba a intentar llevar el camión me salió a la tercera del camión tal vez no me hubiera salido y yo hubiera dicho bueno en sin estar haciendo el vídeo mejor me espero lo vuelvo a llenar y vuelvo a intentarlo hasta que me salga el camión y vuelvo a llenar hago las misiones de llenado y lo lleno bien mi negocio y lo llevo bien y necesito para que poder para poder venderlo entonces eso ya depende de la estrategia que ustedes quieran tomar de antemano lo importante es utilizar esto de las de los cambios de de sesión de brincar las sesiones como le llamamos cuando empezamos este este pequeño método de brincar las sesiones y aunque no sancionan si es como una una este y hasta ahí ya vendimos 420 mil gta doblas ahí están perfectamente bien ganados solo sin ayuda y bueno les comento entonces la cuestión era esa ver que efectivamente se podía o se puede hacer solo sin ayuda en la venta del negocio de cocaína en los negocios de moteros y ver aquí está nuestro camión 420 mil gta doblas estamos en 8 de junio y está funcionando todavía les digo ustedes tienen que tener una estrategia para vender y en mi caso pues hay veces que yo pues lo sigo utilizando como ahorita lo hice si sigo hago 4 3 4 5 ocasiones y si veo que no sale pues ni modo ya a lo mejor este digo bueno pues lo importante es que ya esté fue por las por los suministros y y no perdí dinero más que el tiempo de haber ido por los suministros pero si me sale como ahorita que me salió a la tercera pues me lleve 420 mil gta dólares tranquilamente yo solito sin ninguna ayuda y pues también depende la suerte chicos no aquí en los este el sistema pues también tiene que sacarnos pues las las misiones en forma aleatoria y pues esa ya también es una una forma en la cual el sistema se comporta y ahora en la tercera tercer el tercer round me salió qué bueno no nada más me sancionaron dos veces me quitaron pues 100 mil gta dólar porque al principio me iban a dar 525 mil termine con 420 mil gta dólar que son muy buenos les digo pueden hacer eso o en su caso ir cuando hagan una volverlo a llenar se tarde se esperan un poquito vuelven a hacerlo más tarde y lo vuelven a hacer lleno y hasta que le salga el camión eso es un sistema también igual un segundo sistema de este de este método bueno pues ya quedó aquí constancia les mando un afectuoso saludo está vigente nuestro método sí son arriesgados si quieren hacerlo adelante porque es muy bueno es la verdad que yo sí he hecho dinero con él y pues no no me quejo de él no sigo haciendo que hoy me puse a hacerlo porque yo ya había visto dos los usuarios que habían puesto por ahí que que habían perdido un poco de dinero es que hay que tener esta estrategia chicos háganlo poco a poco vayan llenando lo y sigue si no le sale el camión a la primera pues vuelvan a llenar y otra vez lo vuelven a hacer no nada más intentan una vez dos veces tengan una norma no una norma es no pasar de ciertas veces en este caso yo había pensado que en este vídeo iba nada más a hacer tres veces máximo se iba a intentar tres veces máximo si no podían las tres veces me iba a poner a llenarlo y después lo voy a volver a hacer pero más adelante en lo siguiente en las siguientes horas pues bueno pero no fue necesario entonces a la tercera me salió y aquí estamos bueno vamos a dejarlo hasta aquí un saludo y abrazos y pues estamos en contacto una excelente noche que tengan hasta luego